Corazones míos, mirad, la sal es muy poderosa para evitar las energías negativas y que no hagan cosas malas. ¿Qué vamos a hacer con la sal? La sal vamos a rodear nuestra casa. Si tu casa está al exterior, la rodea. Si vives en un piso, pues delante de la puerta o debajo del felpudo, me haces una cruz de sal. Si tu casa es una casa a casa, pues la entrada de punta a punta la rodeas con sal y a la entrada de tu casa haces una cruz de sal. ¿Qué se hace con esta sal? Se deja ahí durante una semana o nueve días incluso. Yo lo dejo siempre siete días la semana. A la semana siguiente barro esa sal, la tiro al bate y vuelvo a poner. Así durante tres semanas seguidas. Con esto evitamos envidia, mal de ojo y personas que no puedan hacer daño. La cruz es protección y además la sal evita envidias. Que tengáis lluvia de bendiciones y un feliz día.